¡Ey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami1994, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, estamos un siglo tocado de esa derrota contra el Atlético de Madrid, la verdad, estamos a lunes. Son las 3 y media y el Valencia, bueno, va a fichar, ya aún no es oficial, pero está a punto de hacerse oficial, el fichaje de ERAICOMERST, ¿no? Central de Suiza, Central Suizo Internacional por Suiza, que no disputó ningún minuto con la Eurocopa, pero que el Valencia lo ve como una oportunidad de mercado, acaba el contrato ahora en 2022 y, bueno, va a firmar hasta 2026, el Central Suizo mide 1,83 y ha hablado con Omar Alderete para venir al club, Omar Alderete, pues la ha convencido para que firme por el Valencia Club de Fútbol. Según la dirección deportiva del Valencia, que han trabajado, vamos a creernos lo que han trabajado en este fichaje, llevan siguiendo desde 2020-2019, ¿no? Este jugador suizo de 23 años, bastante joven, la verdad, aún de falta experiencia, no habla nada español, y es de traer que Bordalas no lo veía con malos ojos, no eran sus primeras opciones, pero Bordalas no lo veía con malos ojos la incorporación del Central Suizo. Es un jugador que yo poco he visto de estadísticas, la verdad, no he podido informarme un poquito, he buscado en muchos medios, y un Central, bueno, que aún le queda por madurar, pero que era titular con el Basilea hasta el 30 de octubre, hasta que él decidió que no iba a renovar, luego después ha acumulado partidos sin jugar y muchos de suplente, ¿no? Ha acumulado pocos minutos, pero por la inactividad, que él no quería renovar su contrato con el Basilea, que acababa en 2022, lo firma el Valencia por alrededor de unos 800.000, 750.000 euros, no llega al millón de euros, ¿no? Vale, vamos a ponernos en la operación que es vía futuro, si la operación es vía futuro, que es acorde con lo que se está pagando, y acabando contrato y la edad del jugador, no me parece mala, ¿no? Un Central Suizo, que es internacional, con su selección, que sí que no ha jugado ningún minuto en la Eurocopa, pero que tiene futuro y se le ve buenas carencias, bueno, buenas virtudes, perdón, carencias, ¿no? Pero buenas virtudes, creo que no es una elección mala, ¿no? Ahora, rendimiento inmediato, pues no lo sabemos, ¿no? Yo lo único que he podido averiguar, que es un Central un poquito más rápido que Omar Alderete, que era un, bueno, no es tan Central tapón como Omar Alderete, ¿no? Al final Omar Alderete es un Central más tapón, que tiene buena salida de balón larga, este tiene un poquito más de salida de balón más corta, ¿no? Y es un Central un poquito más rápido, 1.83, no es excesivamente tan alto, 1.90, como puede medir Moutard de Akabin, pero un Central de 1.83, ¿no? Que tampoco es bajito, es un jugador Central normalito. Que si es buena incorporación ahora, pues no lo sabremos, ¿no? Poco he visto, he visto vídeos, pero claro, los highlights, todo el mundo es bueno, ¿no? Los highlights, hasta yo me pongo a jugar y soy bueno, así que yo, un jugador, nunca lo analizo por los highlights. Vamos a ver cómo se depara el Valencia con este jugador. Ahora mismo es una incorporación que me genera dudas, a futuro yo creo que es buena, ¿no? Siempre tener un Central, que bueno, que es Internacional con Suiza, que sí, que no ha jugado, 23 años y pagar esta cantidad, no me parece excesiva, ¿no? Tampoco cobrará un sueldo muy alto, tendrá un sueldo bajo medio de la plantilla. Entonces, bueno, es una incorporación que es interesante, pero que ahora mismo no sabemos cómo te puede salir. Si te puede salir Rana, porque no habla español, no conoce la liga. Pero un Central que a futuro, bueno, puede encajar, ¿no? En el Valencia, ya lo he dicho, creo que es un jugador que, bueno, que a ver si lo puede exprimir Bordalás. A Bordalás no le desagrada del todo. Lo que pasa que, bueno, que había, bueno, que hay todavía, porque el Valencia no ha cerrado todavía la incorporación de otro Central. Como, por ejemplo, la de Unai, que está trabajándose, y otros jugadores, ¿no? Creo que la de Unai, la del jugador del Atlético, creo que es la más interesante, pero que aún no se ha cerrado. El Valencia ahora se le ha acionado Omar Aldrete casi un mes. Entonces, pues solo tiene dos centrales en plantilla. Como es Moutard de Acabí y ahora el señor Erai Comerz, ¿no? También Guillermo puede jugar de central, pero claro, es que también le faltaría un medio centro. Creo que el Valencia es una buena incorporación a futuro, no es mala, pero creo que ahora mismo necesita el equipo otra cosa, ¿no? Porque Paulista lleva mucho tiempo lesionado, vamos a ver cuándo vuelve Gabriel Paulista. Y creo que es un jugador que es interesante, ¿no? Es interesante. Es la primera incorporación del mercado de invierno y creo que el Valencia necesita fichar tres o cuatro jugadores más, ¿no? Hablando un poco del mercado de invierno, el Valencia se mueve por Brian Hill, jugador que a mí me gustaría muchísimo, la verdad. Creo que es un jugador bastante útil sin el jugador de banda, lo que pasa es que claro, ahora está jugando con ese 5-3-2 y no sé dónde encajaría Brian Hill. Yo creo que si viene Brian Hill es para que jugase en el 4-4-2, ¿no? Bueno, y estas no son informaciones que yo invente la presa valenciana porque le ha hablado Fabricio Romano, el famoso periodista que acierta en muchos fichajes. Le ha hablado que el Valencia está detrás de él, ¿no? Va detrás de la operación de, ¿cómo se llama? De Adama Traoré al Tottenham y el Tottenham si ficha Adama Traoré, pues Brian Hill podría salir cedido, ¿no? Muchos medios dicen que lo de Adama Traoré al Tottenham pues va muy bien encargado, entonces Brian Hill podría salir que también está interesado en la Real Sociedad, pero claro, Brian Hill aquí tendría muchos minutos. Yo creo que Brian Hill aquí vendría para ser titularísimo y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Con Brian Hill. Diabara, pues hay que esperar, yo creo que Diabara es un caso muy concreto que si viene vendrá en los últimos días, pero es complicado, ¿no? Es complicado, vamos a ver lo que pasa. Y creo que el otro central que podría ser muy interesante es la de Unai, ¿no? La de la defensa central del Athletic Club. Bienvenido a Era y Comer, creo que es una buena incorporación a futuro, a inmediato vamos a ver lo que pasa, ¿no? Toda la suerte a él porque la suerte de él será la nuestra. Ojalá se convierte en un activo importante y es un central que es joven con 23 años y puede tener un futuro bastante bueno. Ya es internacional con Suiza, aunque no ha jugado ni un minuto en esta Eurocopa. Así que, bueno, tiene experiencia al menos ya internacional. Así que, bueno, decidme en comentarios que os parece este fichaje, ¿crees que Valencia fichará otros futbolistas? Quedan 7 días de mercado, estamos a día 24, quedan 7 días. En una semana acaba el mercado y el Valencia tiene que fichar y moverse ya cuanto antes porque si no se le van a acabar las opciones y el Valencia necesita refuerzos. Si al menos quiere aspirar a esas posiciones europeas y esperar que no pase nada, es desgracia y sufras por el descenso. Que no creo porque estás a 11-12 puntos y yo creo que este Valencia con 9-10 puntos más ya está salvado. Con ganar 3 partidos de 18-17 que quedan, yo creo que ya está salvado. No debería sufrir por descender, pero nunca se sabe porque esto es fútbol. Así que, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, amigos!